Fiebre alta y alta sostenida, no es que te sube y te baja, es fiebre alta sostenida, dolor de garganta, tos, una tos que tiende a ser seca, no es productiva, dolor de cabeza, dolor muscular, pero usualmente no es dolor en las coyunturas como lo es dengue, que te duele el cuerpo, te sientes mal, cansancio, puede ser extremo, te sientes súper cansado, no puedes con tu vida, no puedes con tu alma, y lo otro es vómitos y diarrea, pero eso usualmente lo vemos más en los niños. Es claro, hicimos un llamado a la vacunación, que es un excelente instrumento para la prevención de la enfermedad, y hemos tenido muy buenas respuestas, además de aquellas cosas que tú puedas hacer a nivel personal de higiene de tos, higiene de estornudos, y buena higiene de manos, y nos desacostumbramos a lavarnos las manos con mucha frecuencia y deberíamos volver a tomar eso, porque no es solamente influenza, hay otros sin número de enfermedades que podemos prevenir con un buen lavado de manos. Y nuevamente, para recordarle a la población, la vacunación, no le tengan miedo a la vacuna, la vacuna es una vacuna segura, tenemos suficientes dosis acá en el Departamento de Salud, igualmente a través de su médico privado, la mayoría de las personas se pueden vacunar.